Para empezar a toquetear los ajustes de tu magnífica evolate crema, presiona 5 segundos el botón de ajuste para llegar al menú de ajustes. Pulsa el botón de limpieza de depósito para indicar si el filtro de agua está instalado. Las 3 luces de café encendida indican que sí. Para indicar que has quitado el filtro, pulsa el botón de café molido y pulsa de nuevo el botón de limpieza de depósito otra vez para confirmar tu elección. Para la temperatura del café, pulsa el botón mailate y un granito de café será la temperatura baja. El del medio hará la temperatura media y el tercero temperatura alta. Para confirmar, pulsa el botón mailate de nuevo. Para el ahorro de energía, pulsa el botón late macchiato y pulsa off dándole al botón de café molido. Y para tenerlo activado, pulsa el botón de café intermedio y confirma tu elección pulsando de nuevo el botón de late macchiato. Para regular la dureza del agua, pulsa el botón de cappuccino. Un grano será nivel 1, dos granos será nivel 2, tres granos será nivel 3 y el botón de café molido será el nivel 4. Pulsa el botón de cappuccino para confirmar tu elección. Para cambiar el tiempo de apagado automático, pulsa el botón de expreso. Un granito serán 15 minutos, un segundo grano serán 30 minutos, el tercer grano una hora y el botón de café molido serán 3 horas. Pulsa el botón de expreso para confirmar tu elección. Pulsa el botón de expreso para confirmar tu elección.